ando de la verga mi bain por lo del sensei si cabrón no lo encuentro en ningún lado y necesito más de sus consejos la gatubela otra vez anda de cabrona todavía no quiere acariciar el peluche que traen cabrones o mi sensei andaba en otro universo dando consejos para sacar lana porque nos anda bajando el perfil solo me traje a un güey que lo trataban de la verga para que aprendan cabrones hola chicos le estaba preguntando al grueso que tenga los ojos gracias o una que esté más o menos pero que me quiera un chingo y sea leal que dices mi sensei antes que nada si quieren que sigan los consejos para no quiero que sigan apoyen comprando cuentas de streaming que está en el link para cuando lleven a su vieja a la casa pongan netflix ahora sí apunten hijos de la verga que un hombre envejece empieza a apreciar más la paz que la belleza y lo buenota que está la morra la verdad es que no importa lo culona y tetona que esté la vieja no se quedará así para siempre todo se hará guango y arrugado pero una mujer que te trae paz seguirá siendo bonita toda su vida así que ya lo saben cabrones ha notado mi sensei ha notado mi sensei y